Hablamos de otro tema porque el Ministerio de Agricultura hizo entrega de tractores a productores de la zona de Caguazú. Esto le va a servir y muchísimo, sobre todo, a quienes se dedican al cultivo de bananas. El acto de entrega de cuatro tractores con fumigadores foliares tipo cañón y fertilizantes se llevó a cabo en el distrito de Tembiapora, departamento de Caguazú, y estuvo encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman Alfaro, y autoridades locales. Este beneficio ayudará a productores que forman parte de la Mesa Intersectorial de Competitividad Bananera. Este es un sector muy importante para el país, estratégico, y tenemos por crecer muchísimo. Esto recién inicia todo lo que puede significar la producción de la banana. Y nosotros vamos a estar al lado de los productores organizados. El presidente tiene un fuerte compromiso con todo el sector agrícola y un cariño especial hacia ese sector, así que estaremos acompañándonos. Vamos a llegar a más de 11 millones de dólares. En este caso vamos a duplicar en estos dos años lo que veníamos haciendo, un promedio de 8 millones de dólares de exportación al año. Hemos conversado a través de Cancillería para seguir abriendo los mercados. Ya conseguimos de Chile, de Uruguay. Antes dependíamos prácticamente solamente del mercado de la Argentina y del mercado local. Y hoy vamos a seguir trabajando para aumentar el mercado para el productor nacional y por la que podamos mejorar el precio. En el acto anunciaron que se contará con técnicos ecuatorianos expertos en producción de banana que brindarán sus conocimientos a través de las transferencias de tecnologías a los productores locales para tener una producción de cantidad y calidad que les permita competir en los mercados locales e internacionales.